Él es el Fribu Martínez, el portero más insano y pecho frío de Arjenfría. A él le encanta comer hamburguesas, pero más le gusta comerse a los jugadores. Él ganó una regaladísima, una Copa Fría América y una Copa de la Antártida con su decepción de Arjenfría. También ganó el Guante de Hielo por ser el portero más bailarín y comilón. Él se comió a Virgen Banfrío, que mira a Bobo, Truchomeni y Quijincoma. Él hizo la tapada más fría de las historias de los mundiales contra Troncomuani, igual a la de Kiko Pastillas con su decepción contra Cáncer Frioben. Juega en el falso Vila de Inglafierra, donde desafió a Camellonaldo para que patee un penal. Pero Camellonaldo es tan insano que se lo dio a Humo Friernández que por miedo a que el Fribu se lo coma lo tiró a la luna. En fin, él es el Fribu Martínez, todo un comilón insano.